No te puedo olvidar, eres mi amor, ya no tengo que buscar No te puedo olvidar No te puedo olvidar, eres mi amor, ya no tengo que buscar Quiero tus labios, amo tu cuerpo, déjame hacerte brillar Quédate conmigo una noche entera No digas nada, ninguna palabra Mi alma te necesita cada mañana Cuando me despierto solo en mi cama Recuerdo tu sonrisa, nuestra aventura, aventura No te puedo olvidar No te puedo olvidar, eres mi amor, ya no tengo que buscar Quiero tus labios, amo tu cuerpo, déjame hacerte brillar No te puedo olvidar, eres mi amor, ya no tengo que buscar Quiero tus labios, amo tu cuerpo, déjame hacerte brillar Olvida las mentiras que te han hecho daño Mami, estoy al destino, juntos en contra del mundo Los almas que se unen en un corazón No tengas miedo porque no tienes razón Entre nosotros existe, existe mucha pasión Mucha pasión No te puedo olvidar, eres mi amor, ya no tengo que buscar Quiero tus labios, amo tu cuerpo, déjame hacerte brillar No te puedo olvidar, eres mi amor, ya no tengo que buscar Quiero tus labios, amo tu cuerpo, déjame hacerte brillar No te puedo olvidar, eres mi amor, ya no tengo que buscar Quiero tus labios, amo tu cuerpo Mami, estoy al destino Mami, estoy al destino ¡Gracias! Gracias por ver el video.